Con la creación de un Maker Lab, la Universidad Autónoma de Occidente, en alianza con la Fundación Bibliotec, busca transformar la vida de niños y jóvenes de la Comuna 20 de Cali. Jugando, reboteando, aprendo. Este es el lema del Maker Lab del barrio Brisas de Mayo, un espacio de formación tecnológica que le apuesta a que niños, niñas y jóvenes de la Comuna 20 transformen sus vidas a través de las tecnologías. Aquí aprendo muy avanzado, me gusta la tecnología, la robótica, la electrónica, también la ciencia y también trabajamos en equipo y nos portamos como una familia. Un proyecto que nació en abril del 2015 con una misión. Con el fin de aportar a mejores comportamientos en los niños, como es la agresividad, como es la falta de tolerancia y el equipo de trabajo. Y que gracias a la vinculación de la Fundación Bibliotec y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, hoy cuenta con mejores herramientas. Tenemos dos clubes de robótica, hay más o menos unos 40 niños vinculados y tenemos dos clubes de audiovisuales en este momento que son 30 jóvenes los que están participando en el club de audiovisuales. Permitirle a la comunidad tener acceso a herramientas tecnológicas que hasta hace poco solamente se veían en las universidades y en los grandes centros de investigación. Y de esta forma aportar al sueño de niños, niñas y jóvenes como José Daniel. Gracias. 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 Gracias.